Aquí bebemos ron y fumamos blones Nacimos y crecimos en los callejones Joseamos porque somos tiguerones No voy a parar hasta mangarpar de millones No voy a parar hasta mangarpar de millones Comprar una casa como se supone Me están dando resultado las oraciones Porque me están llegando un trozo de bendiciones Aquí todo el mundo anda en Joseo Atrás de una vida mejor Unos venden droga, otros atracan en un motor Algunos hacen estafa por ordenador Y hay par de madres que roban comida en el hipercor Todavía me recuerdo cuando era menor El primer coche que robemos era un Ford Le pelemos el bombín con el extractor Y le sacamos la bola con un destornillador Eso era antiguamente que se usaba la espadita Ahora los ladrones están usando la centralita Inhibidores y toda esa vainita Eso no lo enseñan en la escuela Se aprende en la calle Dorcasita Conte claro, mi loco, tú estás frenando en el aro Vladis trae la vaina pa' soltar par de disparos De todos los panas que conmigo se criaron A unos los metieron presos y a otros pocos los mataron Eso lo viví, no fue que me lo contaron Pero como quiera sigo rulo y no le paro Compadre, prende el gara y dame un trago de iguaro Que llegó el quinquillero y los cueros se desacataron Aquí nos vemos ron y fumamos blones Nacimos y crecimos en los callejones Joseamos porque somos tiguerones No voy a parar hasta mangar par de millones No voy a parar hasta mangar par de millones Comprar una casa como se supone Me están dando resultados las oraciones Porque me están llegando un trozo de bendiciones Cuando me tengan delante mejor que se escondan Que va que me aprendió con ir aquí tirando bombas Hasta las amigas de mi mujer están cachondas Porque tengo un pen con huevo que parece una anaconda Por mi letra me quieren censurar Como si yo fuera un problema pa' la sociedad Las niñas de hoy en día ya no quieren trabajar Saben que se gana más dinero subiendo vídeos al OnlyFan Dominica, Kinky Clan, demasiado gasta Vivo como un rock and roll, pero fumo más que un rasta Ando con el wino, chiquitiao en un sonata Vine a implantar el respeto, te lo juro por la casta Chacho, pa' subir la nota prendo un gacho Y trae la presidente para ponernos borrachos En España vengo siendo como un Puerto Rico pacho Con el machete te mocho y con el 3-8 te cacho Ellos son muchachos, no aguantan la presión Cantan más que te cacho y cuando les cae la dirección Yo no me doblo si sale mal una misión Le digo al pupi que me haga un hueco dentro de la prisión Aquí bebemos ron y fumamos blones Nacimos y crecimos en los callejones Joseamos porque somos tiguerones No voy a parar hasta mangarpar de millones No voy a parar hasta mangarpar de millones Comprar una casa como se supone Me están dando resultados las oraciones Porque me están llegando un trozo de bendiciones No voy a parar hasta mangarpar de millones Ay, dale pa' llamar niga El quinquillero neto Con Javis a los botoncitos Ultra mega universal Jason el mono, bla la sustancia El parla que es lo que tú dices El sicario Juvel Mora El parcero rojo capo La felpa 27 El huino Vlad inventao Javielito Pra, pra, es la señal La gente fuerte Beat chulo Veneno rap El floppy El cali Dame la lucha y patrón Estamos activos aquí con los parceros Activo con la gente mía de Colombia Ué